Muy buenas a todos y vamos a parar un nuevo juego de androa llamado Isle de Defensa Arena vemos que el juego se encuentra en inglés ahí comenzamos, vemos que nos dan mil monedas para comenzar, 0 gemas por aquí, para la batalla a ver como va esto, ahora hay nuestra basecilla, nuestros personajes bueno, pues al revés, porque vemos que la vida está, los justamente están verdes y las del lado izquierdo pues están rojo automático realmente necesita, bueno, ahora lo acabamos de poner on, más bien no me ha quedado absolutamente nada claro, como hay que decirlo no me he enterado de nada, no sé si al final somos los rojos, somos los verdes o quiénes somos a ver, vamos a ir invocando abrimos todo otro otro más gratis dale confirmamos y para atrás que más a las batallas a ver si ahora ya autoponer vale, ahí vemos a los personajes imagino que nos pondrán ya los mejores veamos que este es violeta realmente es el mejor que tenemos que no sé cuál será y para la batalla vemos como somos los rojos, cosa rara generalmente solemos ser los de la otra zona sigue con el automático activo, podemos quitarlo y así usamos nosotros la habilidad, bueno la habilidad lo que hace una vez que la barrita esta que vemos al fondo se pone al tope se puede usar la habilidad del personaje, lo que haría el modo automático es nada más es que se puede usar el otro. está al tope, ya la usa sin esperar. Nosotros manualmente podemos seleccionar cuando creamos más conveniente echarla. Vale, nuevo nivel 7, administrar, level up, level up, level up. Eso es. Equipamiento automático. Podemos mejorar alguno más, de momento el tutorial no nos dejan y para la batalla. Había de lista, vamos a ver qué hace, no me ha dado tiempo ni a verlo, la de fuego, imagino que salen todos de daño. Al final, casi compensa más que no haya por el automático, una vez que las tengan listas, que las usen y fuera. Porque realmente no sé exactamente lo que hacen, habría que ver de personaje en personaje ver las características de la habilidad, pero tenían pinta de que son todos de daño, así que... Que las usen en cuanto estén. Abrimos, una trampita, etapa, formación, auto equipar, vemos ahí lo que hemos puesto, la trampita esta. Recibimos recompensas, nuevo personaje, y parece que ya hemos completado aquí el tutorialcillo, a ver si me dejan reclamar entonces. Tú conmigo. Paso. Más. Regalos por aquí. Paso uno. Vale, para comprar, pues no lo voy a hacer. Diario. Conmigo. Semanal. Y mensual. Para atrás. Eventos. Seis horas. Más. Día uno, día dos. Por nivel. Y día uno por tiempo de juego. Cada día parece que nos dan algo distinto. Vale, pues eso ya está. Cheque-in semanal. Día uno. No me lo das de momento y para ver un vídeo, no voy a ver vídeo ninguno. Este invocar. Invocación por diez. Para estos parece que no tenemos, es que otro tipo. Tenemos este de aquí, summon building. Vale, no. Tenemos para este y para este. Empezamos por el del equipamiento. Vamos a abrirlo todo. Confirmamos si el de los personajes. A ver si nos dan algo interesante. Este de aquí, a ver. Que aquí me das. Un asesino. A ver, no muerto. Como el que teníamos. Confirmamos. Para atrás. Administrar. Sin embargo. Yo solamente. Ah, vale. Esta de aquí es por violeta. Si no os haya visto. Y no me dejas, claro. Level up. Me dejas. Vale, pues vale. Nivel máximo 100. Nueve. Y diez. Pasa maloto. De élite. Quiero subir estos de nivel para que veáis que son los que destacan. Equipamiento. Podemos equipar este. Por ejemplo. Y tú aquí. Equipamos. Bueno, tenemos aquí el botón de equipamiento rápido. Para atrás. Tú que tienes algo más que podamos equiparte, ¿no? Y no me das para subirte más de nivel. De momento, vamos a dejar así la cosa. Vamos a ver. Vamos entonces a las etapas. Vamos a la 1-3. Bueno. Vamos aquí a batalla. Autodeploy. Eh. Quiero a este en la formación. Y a este también. No sé por qué. Me pones a este. Por ejemplo, si te quiero sacar. ¿Cuáles son los peores? Este fuera. Este fuera. Y me pones a este de aquí. Y este de aquí. Aunque casi tiene más pinta de aquí. Así mejor, creo yo. Sí. Yo creo que así mejor. Vale. Y... En estos dos lados. Creo que no podemos poner a ninguno. Entonces puede ser para poner trampas. Pues nada. Ahí vamos. Velocidad. De momento nada. Tenemos que llegar a los 16. Para poder para que vaya esto más rápido. Vemos como aguantan guay. Lo que sí que. Estoy viendo que los de atrás. No pegan. Vemos que a la de arriba sí. Pero estos de aquí. Deben de ser meles. Y no pegan. Qué mal es. Con lo cual. Necesitamos. Alguno nuevo. Ahí está. Siguiente fase. Porque si ves como no tener ahí nada. Batalla. Vale. Ha empezado ya. Esto aquí me iba a dejar modificar la formación antes. Y ya vemos por ejemplo también. Que la barrita aquí de la habilidad. Ni se le mueve. Con lo cual estos no pegan. Hasta que. Los otros acaben con eso. Nada. Hay que hacer aquí modificaciones entonces. Entonces. Ahí ha caído uno. Y ahora ya sí. Debería de ir pegando. Pero que no sea. Es meles. Y esta de aquí también. Es meles. Hay que buscar entonces. Y cambiar estos dos. Y poner algún otro. Que sea. A distancia. Mira. Sí que pega. Sí. 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 Ya está. Pero no me ha gustado demasiado. Hay que hacer. Con lo dicho. Tenemos que cambiar estos dos. Y ponerlos. A distancia. Ok. Vamos por aquí. A ver. Tú qué. Recompensillas. Gemas. Fuera tú. Eventos. Especial task. 6 minutos. De juego. Dale para atrás. Por acá. Summon stone. Usamos. Nuevo personaje. Espero que seas a distancia. Tú qué. Nos piden 60. Y este nos pide también 60. Para poder. Usarlos. Administrar. Eso. De momento nada. Tú qué. Equipamiento automático. Dale para atrás. Y quería. Nuevos a distancia. Veamos que estos verdes. Luego tú. Equipamiento. Estos dos son los que quiero sacar. Estos dos azules. A ver cómo hacemos. Tú qué. Dime que eres a distancia. Estren. Tanque. Vale. No me sirves. Más. Tú. Agilidad. Melee. Tampoco me sirves. Es asesina. Tú qué eres. Melee también. A ver. Son todos. Melee. A ver. La azulesa. Vale. Bien. Esta sí me sirves. Te voy a dar nivel para. Amante. Esa. Diferenciarla. Saber. Que es la que está a nivel 10. Y. Equipamiento rápido. Vale. Te vamos a poner a ti. Y necesito otro melee más. Otro. Este me sirves. Vale. Pues igual que otro. Lo ponemos aquí. Al 10. Y. Equipamiento rápido. Y estos dos. Van a ser los que. Pongan la formación. Este. Voy a darle carnal aquí. Un nivelcillo. A ponerlo al 10. Hasta ahí. Y tú que te puedes subir un poco más. Sí. Perfecto. Ahí te vas a quedar. Vamos entonces para atrás. Vamos. A ir a las etapas. Quiero antes de ir a la ruleta esta. Quiero venir. Por aquí. Y modificar la formación. Entonces vamos a sacar. Esta fuera. Esta fuera. Y vamos a poner. Este de nivel 10. Y tenía aquí. A otra más de. Nivel 10. Que había subido. Pero. No lo veo. ¿Dónde estás? Eh vale. No te veo. Ah. Estás aquí. Así. Ah. Dale a la batalla. Y ahora ya sí. Deberían de pegar todos. Ah. Sí. ¿Ves? Ah. Ya me gusta más. Esto ya es otra cosa. Bien. Completada. Lo que sí que tenemos. Es que mejorar el daño. Esto lo dan en el casquito. Este. O que no tienen otra cosa más. Que quedar. Siguiente. Bueno. Aquí tenemos también la ruleta. This win. Vale. Imagino que nos consumirá 10. Para poder usarla. Una hora. Por dos. Vale. Con una hora. Tendremos más horas. Bueno. Eso. Mejor que tendremos que usar el objeto. Para que tenga efecto. Y nada. Yo ahora avanzaría con este equipo que tenemos. Hasta donde viene. Y bueno. En principio. Nada. Nos vemos. Chavales.